de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, que junto a Felipe Zuberbí, director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, inauguraron el saneamiento de un tramo de la cañada Paseo de las Gracias y un centro de atención primaria en el sector El Caliche en los Ríos, beneficiando así a 2.500 habitantes de esta zona. A partir de hoy, podemos decir que Caliche de Villa Marina está cambiando. Bueno, este dispensario o centro de atención primaria junto a esta cañada está beneficiando a más de 2.500 personas. Cuenta con un área de emergencias, sala de espera, baños, oficinas de consultas generales, cuarto de consultas odontológicas, área de archivo, depósito y una pequeña cocina. Todas las áreas están totalmente climatizadas y cuentan con un generador eléctrico, parqueos y servicios de agua potable permanente. Y por supuesto, contará con un personal calificado para ofrecer un servicio digno y de calidad que garantice la atención integral, desde la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos a los pacientes. También cuenta con una farmacia del pueblo, con medicinas de bajo costo. Quiero informarles la buena noticia que en los próximos días se estará subiendo la licitación del saneamiento de la cañada de Juan Valdés y los tramos restantes de la cañada de los ríos para también completar ese circuito. Desde la CAS estamos transformando con visión, estamos viendo las cosas con visión de futuro. Porque esta ciudad sigue creciendo, por lo cual necesita más agua, mejor tecnología y mayor conciencia de preservación del agua. El establecimiento de salud fue una solicitud de la primera dama de la república, Raquel Arbaje, directamente al director de la CAS, cuando iniciaron los trabajos de saneamiento de la cañada con el objetivo de que la población vulnerable en este sector y también en zonas aledañas pudieran contar con un centro de atención primaria que permitiera un acceso más rápido a los servicios de salud en esa comunidad y sectores aledaños.